El gerente de planeación y obras del municipio de Huachica, el ingeniero Mario Londoño, ha presentado un avance preliminar de los cambios y ajustes que se están diseñando en el nuevo plan de ordenamiento territorial para la localidad. Este ambicioso proyecto busca actualizar y mejorar la distribución y uso de las diferentes zonas en el municipio, alineándolas con los nuevos lineamientos y necesidades de desarrollo. En cuanto al territorio, primeramente, lo que son ciertos barrios que actualmente están en terreno rural, los que no tienen problemas van a ser incorporados a la zona urbana como tal, eso es un primer cambio. Lo otro es la parte de la dinámica de los usos de suelo, se van a definir de alguna mejor manera los usos comerciales, los usos mixtos, los residenciales ya se van a clasificar de una manera mejor, tipo 1, tipo 2, igual los mixtos tipo 1, tipo 2, que es ya lo que son los lineamientos de ordenamiento territorial modernos establecidos por el Ministerio de Vivienda, entonces se van a establecer también mejor los usos industriales como tal, se va a mejorar el tema de alturas como tal, de edificabilidad, la zonificación también se va a hacer de una manera más eficiente como tal, lo que son las vías, se están proponiendo nuevos proyectos viales como tal, entre eso pues el que ya tenemos patinando, vanilla a cielo como tal, que también se incluye y otros proyectos para que, digamos, acá las próximas administraciones tengan proyectos, o sea, para ampliar la malla vial como tal, y se están proponiendo, digamos, cesando como el primer cadenazo, para que se hagan ciertos estudios como un plan maestro de movilidad, y otro tipo de planes maestros que son complementarios al POT como tal. Entonces, acá hay muchas dinámicas, o sea, que se están, digamos, llevando a cabo, y es muy importante que el municipio, toda Huachica, pues, venga acá, se entere, interactúe, porque esto no es solo un proceso de sentarse y escuchar, no, si se dan cuenta, eso es un proceso de interacción con el equipo consultor o formulador, para que cada quien pueda tener, digamos, claridad con todas sus consultas, sus dudas, sus inquietudes. Entre los cambios destacados se encuentra la inclusión de diversas zonas que anteriormente no estaban contempladas en el plan vigente. Estas nuevas áreas serán asignadas para distintos propósitos, como zonas residenciales, comerciales e industriales. Además, se prestará especial atención a la preservación de espacios verdes y a la creación de áreas recreativas que contribuyan al bienestar de la comunidad.